10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, Cueca! Club de Cueca, Esperanzas del Calle Calle, te invita a la 15ª Muestra Nacional de Cueca, de pequeños y grandes campeones de Chile, Valdivia 2023, 7 de Octubre, en la Muestra Costumbrista de Niebla, desde las 15 horas, 8 de Octubre, gimnasio del Colegio Teniente Merino de Valdivia, desde las 20 horas, entrada liberada, anima José Donoso, ameniza Millantue de Los Ángeles, protesteros de Punta y Taco, y a Jipen de Laja, un proyecto financiado con fondos otorgados por el Gobierno Regional de los Ríos, auspicia, ilustre Municipalidad de Valdivia, décimo quinta Muestra Nacional de Cueca, de pequeños y grandes campeones de Chile, Valdivia 2023, un evento al que no hay que faltar. ...nacionales, mini infantil de Tomé, el aplauso y el cariño para Amanda Méndez Ortiz y Tomás Cortés Martínez, y el aplauso para ellos. ¡Buen aplauso y el cariño para ellos! Ellos son de la región del Bío Bío, comuna de Cañete, ellos son de los campeones nacionales, infantes de la Camelia, ellos son de allá, se realiza la sede de Curento. ¡El aplauso para José Faisidora Torres Pérez, y lo acompaña nuestro campeón regional de Junil de Paine, Don Martín Flores Sistenda! ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenido! Seguimos, región metropolitana, comuna de Cerrillos, nuestros campeones nacionales, jóvenes del Bicentenario, ellos, este campeón, se realiza allá en la comuna de Navidad. ¡El aplauso para Catalina, Jiménez Pérez y Joaquín Gainza Morgado! Seguimos recorriendo y seguimos conociendo a los diferentes campeones nacionales, ellos son de la región metropolitana, comuna de Gilecura. ¡El aplauso para nuestros campeones nacionales, Júñez Local de Oro, el cariño para Ziale Potesino Vega y Vicente Molina Troncoso! ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenido! Región metropolitana, comuna de Quinta Normal, nuestros campeones nacionales, juveniles, Pigo de Arroz de Ancud. ¡El aplauso para Catalina Morales Sepúlveda! ¡Y Juan Cáceres John Cohn! ¡El aplauso! ¡Bienvenido! Seguimos conociendo, ellos también son de la región metropolitana, comuna de Zarrillo. Ellos son nuestros campeones nacionales, clubes de cueca y folclor. ¡El aplauso para Miaray, Matamala Araneda, y Isaac Santander. ¡Santander, bienvenidos! ¡Ellos son de la región del Maule, comuna de Curicó! ¡El aplauso para nuestros campeones nacionales, entre leyendas y tradiciones de Salamanca! ¡El aplauso para la señorita Daniela Pulgar Silva y Franco González Silva! Seguimos conociendo a nuestros campeones nacionales, ya están ahí en la puertita, nuestros amigos de la región metropolitana, comuna de Recoleta. ¡El aplauso para la señorita Tamara Contador, Roa y Hans Vázquez Hernández! ¡Vamos a saludar a estos campeones! ¡Que es por primera vez que están en este escenario maravilloso! ¡Y los quisimos estar presentes junto a nosotros! ¡Ellos son de la región de la Araucanía, comuna de Villarrica! ¡Este lindo campeonato! ¡Nuestros campeones nacionales! ¡Con las personas en situación con capacidad diferente! ¡El aplauso para Coiri, Oyanedel Silva y Nicolás Hernández Márquez! ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! ¡Nos quedamos en la región de la Araucanía! ¡Ellos son de la comuna de Pucó! ¡Nuestros campeones nacionales jóvenes por la cueca! ¡Salvamos a nuestra campeona Fernanda Aravena Torres! ¡Y lo acompaña a nuestro vicecampeón de la misma categoría! ¡Yonatan Sandoval González! ¡Más conocido como El Chirito! ¡Bienvenidas! ¡Región del Bío Bío! ¡Comuna de Nacimiento! ¡Nuestros campeones nacionales de Alianza Matrimonial de Curepto! ¡El aplauso para Bárbara Vidal Cerna! ¡Y el señor Gerson Escobar Hernández! ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenido! ¡Salvamos a nuestros amigos de la región del Maule! ¡Comuna de Linares! ¡Lotro campeones nacionales adultos! ¡Vendimia de Oro! ¡El aplauso para Fernanda León Ponce! ¡Y don Nelson Quesada Navarro! ¡Guenos amigos! ¡De la región metropolitana! ¡Comuna de Pelipilla! ¡Lotro campeones nacionales adultos de campeón y de campeones! ¡Ellos son de esta linda tierra de la comuna de Pelipilla! ¡Salvamos a la señorita Macarena Martínez Martínez y Felipe Cabeza Montes! ¡El aplauso! ¡Bienvenidos! ¡Seguimos! ¡Saludamos a la región metropolitana comuna El Monte! ¡Lotro campeones nacionales adultos norte grande! ¡El aplauso para la señorita Fabiana González Llano y Carlos Zúñiga Cepeda! ¡Ellos son de la región de Atacama comuna de Copiapó! ¡Lotro campeones nacionales adultos tradición chilena de Gorbea! ¡El aplauso para la señorita Victoria Olivares Cueto y Sebastián Barrera Huanchicay! ¡El aplauso para ellos! ¡Saludamos a nuestros campeones! ¡Ellos son de la región metropolitana comuna de San Bernardo! ¡Nuestros campeones nacionales juveniles de Paine! ¡El aplauso para el cariño para la señorita Fernanda Muñoz Gallardo! ¡Y Tomás González Llano! ¡El aplauso! ¡Bienvenido! ¡Seguimos recorriendo nuestro país y nuestros diferentes campeones nacionales! ¡Ellos son de la región Libertador Bernardo Gilles Enrique Elme! ¡De la comuna de Pichilemu! ¡El aplauso para nuestros campeones nacionales juveniles de San Pedro de Melivilla! ¡El aplauso para la señorita María José Reyes Pérez y José Antonio Reyes Urzúa! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Nuestros amigos de la región metropolitana comuna de Quilicura! ¡Nuestros campeones nacionales maestros adultos joven senior! ¡El aplauso para el cariño al señorita Mónica Tapia Leal y don Patricio Manríquez Gutiérrez! ¡De la región Libertador Bernardo Figgis Enrique Elme! ¡Comuna de Peumo! ¡Nuestros campeones nacionales super senior corazón de Pelarco! ¡Y el aplauso para el cariño! ¡Vale a la señora Giovanna Gamboa Zúñiga y don Enrique Díaz Ramírez! ¡De la región de Los Lagos! ¡Comuna Osorno! ¡Ellos son de la categoría Vendimia de Cauquenes! ¡El aplauso para la señorita María Paz Peralta Bravo y Felipe Jofre Gómez! ¡El aplauso para ellos! ¡De la región de Valparaíso! ¡Comuna de Quilpue! ¡Nuestros campeones nacionales jóvenes adultos joven! ¡Ellos son de esta tierra linda maravillosa de Quilpue! ¡El aplauso y el cariño para Catalina Lagos, Atencio y Diego Robinson Zuleta! ¡Y cerrando esta delegación! ¡Juntos a nosotros a estos amigos! ¡Son de la región del Maule! ¡Comuna de Molina! ¡El cariño y el aplauso para nuestros campeones nacionales extra jóvenes! ¡Triste a Calavera! ¡A la señorita Martina Quiroz Lodi y Sergio Retamal García! ¡Brindemos el aplauso fuerte para todas estas parejas que están junto a nosotros! ¡Acompañándonos en esta linda jornada! ¡Y los vamos con este! ¡Así comenzamos! ¡Así estamos aquí! ¡Celebrando estos 15 años de esta gran muestra de pequeños y grandes campeones! ¡El aplauso y el cariño es para ellos! ¡Ok! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ponernos de pies para entonar nuestro himno nacional para hacer un homenaje! Y los que están comiendo, levantamos el servicio nomás para que no se incomoden, ¿eh? Vamos a entonar nuestro himno nacional para esta hermosa bandera que nos cubre de norte a sur de allá, desde el Bisbiri hasta el Cabo de Hornos, de Mara Cordillera, en esta estrella solitaria que va a estar iluminándonos durante esta jornada. Señoras y señores, homenaje a nuestra hermosa bandera y también a nuestros emblemas patrio. ¡Himno nacional de Chile! ¡Himno nacional de Chile! ¡Himno nacional de Chile! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! Ahí vayan más ratito, van a estar bailando Cuequitas junto a nosotros. Oigan, vamos a presentar a este gran grupo que hace poquito ya cumplieron 20 años. Están ya con una linda trayectoria y han recorrido todo nuestro país. Del 14 de febrero del año 2003 hasta la fecha ya son 20 años ya que han llevado las cuecas en cada rincón de nuestro país. El cariño, el aplauso para toda nuestra gente que nos acompaña aquí junto a nosotros. En el aplauso y el cariño para Ayipem de Laja. El aplauso para ellos, bienvenidos. Y nos vamos con la muestra. Se preparan y se suben al escenario. Ellos son de la región de Ñuble, comuna de San Carlos. Nuestros campeones nacionales, minifantil de Tomé. A la señorita Amanda Méndez Ortiz y Tomás Cortés Martínez. Y también invitamos, van a ser dos parejas en el escenario. Ellos son de la región del Bío Bío, comuna de Cañete. El aplauso para nuestros campeones nacionales. Infante de la Camellia y su sede de Curepto. Saludamos a la señorita Josefa Torres Pérez y don Martín Flores Cisterna. Nuestro campeón de la categoría juvenil de Paine que nos acompaña en esta tarde. Chiquillos, ya estamos acá en este escenario. El escenario de ustedes con Ayipem, con todas las cuecas. Póngaselas retoyititas nomás, pues. Ya, nos vamos. Desmutimos a Ayipem ahí, ¿sí? Ay, sí, güey. Póngaselas nomás, pues. Ya, y comenzamos con las palmitas. Y pónganse de tiempo, chiquillos. Arriba, chiquillos. Y déjale. Y los fuimos. Y los vemos. Díaz. 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 Palmitas, 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 palmitas Pues chiquillos Y en la pista los campeones juegan Burr, ha, ha, hay, burr, ha, ha, hay Vivo en ti para adorarte Para amarte cada día Para amarte cada día Pienso en ti cada segundo Cada instante de mi vida Vivo en ti para adorarte El sabor de tus labios Me ha conquistado La inocencia en tus ojos Amor, me ha enamorado Eres amor de tus labios Amor, me ha conquistado Me ha enamorado Ay, sí, como en mis sueños Tú que llenas mi vida Amor, de sentimientos Vivo enamorada De tu mirada Oiga, más fuerte el aplauso, güey Ah, falta de dos categorías Mini infantil de Tomé Infantil las camellias Y nos vamos con la segunda Póngaselas retoititas nomás, güey Estamos recién comenzando, chiquillos Esta gran muestra de campeones De pequeños y grandes campeones de Chile Y las palmitas hacia arriba, güey ¡Éjale! Y seguimos, güey Y en las cuencas ¡Ay, ven! ¡Y póngale, 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 póngale! ¡Ja, ja, ja, ay! ¡Purra, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi vida, don Clavel Don Clavel, don Clavel Está de enojo, vio Mi vida, con una Con una rosa roqueta Mi vida, con una Con una rosa roqueta Mi vida, y el castillo Y el castillo No lo envidia Porque tiene amor Y otra vida Con una orqueta Mi vida, don Clavel Mi vida, don Clavel Don Clavel Mi vida, don Clavel Fuerte el aplauso, güey ¡Fuerte el aplauso, güey! ¡Woo! ¡Ya, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos reconociendo! Y reconociendo a cada una de estas parejas Que también queremos agradecer A la Feria Costumbrista Que nos recibe cada año Con los brazos abiertos Y con unas ricas ¿Cómo estuvieron las empanadas? ¡Buena! Falta algo para el huerguero Pero no me importa Eso es más tarde ¡Oiga! Que también quiero agradecer También a cada una de las personas Al público A los familiares Que han venido junto a nosotros Acompañándonos En este gran encuentro De pequeños y grandes Campeones de Chile ¡Vamos a conocer! Ellos son de la región metropolitana Comuna de Cerrillo A nuestros campeones nacionales Jóvenes del Bicentenario ¡Saldamos a la señorita Catalina Jiménez Pérez Y Joaquín Gainza Morgado! ¡Bienvenidos! Y también Ellos son de la región metropolitana Comuna de Quilicura Y nuestros campeones nacionales Categoría Juvenil Nogal de Oro ¡Saldamos a la señorita Tiare Montesino Vega! Y Vicente Molina Troncosa Ahí están Nuestros dos campeones Que siguen junto a nosotros Vamos para acá al escenario Seguimos a través de ATV Valdivia ¡Allí bien! ¡Pum! ¡Ale cuequita nomás! Y nos acompañan con las palmitas ¡Eso, suavecito! ¡Y nos vamos! ¡Y las palmitas arriba, güey! ¡Ya pónganse de pie! ¡Helo! ¡Bienjale viejo! ¡Píjale, píjale, píjale viejo! ¡Bienjale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si alguien se apiada de mí con un vasito de agua, agua, ningún problema. Ahí se lo bien agradecido. Oye, vamos. Ay, qué amor. Ahí se lo vamos a recibir. Muchas gracias. Oye, vamos. Estamos transmitiendo a través de ATV Valdivia para todos ustedes, para toda nuestra gente. Juntos que estamos acompañándonos ahí en su casita, junto a ustedes ahí, para que ustedes vayan mandando mensajes, para que ustedes también vamos a estar leyendo cada uno de los mensajes que están llegando junto a nosotros. Y nos vamos. Ellos son de la región metropolitana, comuna de Quinta Normal. El aplauso para nuestros campeones nacionales. Junil Espiga de Arroz de Arroz de Arroz. El cariño para la señorita Catalina Bonales Sepúlveda. Y don Juan Carlos Cáceres Yoncón. El aplauso para ellos. Y ellos también son de la región metropolitana, comuna de Cerrillos. Ellos son otros campeones nacionales, club de cueca y folclor de Río Negro. El aplauso para Millaray, Matamala Araneda y Isaac Santander. Santander. El aplauso para ellos también. Estamos, hay otros muchachos, ¿ah? Seguimos en las cuicas Ayipen de Laja. Y nos vamos a las palmitas, ¡arriba, ve! Y ¿dónde está la gente de Valdivia, ve? ¡Arriba, arriba, arriba, ve! ¡Pueve, mi casa, pueve, mi casa, pueve, mi casa, pueve! Y en la pista, ¡los campeones! ¡Pongale, pongale, 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 pongale! ¡Pongale! ¡Prr! ¡Jajajay! Caramba, dicen que, dicen que las colombinas, caramba vuelven con, vuelven con la primavera. Caramba, fue el vento, fue el rey con la primavera Caramba, los amores, los amores cuando agravan Caramba, causan dolor, causan dolores y penas Caramba, dicen que, dicen que las golondrinas En una jaula de oro, caramba, tengo un canario Quieren la puerta abierta, caramba, no se ha volado En una jaula de oro, caramba, tengo un canario No se ha volado, y sí, caramba, vive esperando A suavecilla, ingrata, caramba, a consolarlo Vuelve pronto mi nido, cariño mío El aplauso fuerte entre las dos parejas Y seguimos nomás, fue Y esas palmitas, el público Arriba, arriba, buen chiquillos Y seguimos nomás, fue el video Siento que te has adueñado de mis sentimientos Siento que ya te has quedado en mi corazón Siento que ya te has quedado en mi corazón Siento que te ha dado a mi vida un nuevo sentido Mi alma tan solo respira porque está tu amor Siento que te has adueñado de mis sentimientos Hoy me duermo en tus brazos enamorada De tu amor me alimento, eres mi calma Hoy me duermo en tus brazos enamorada Eres mi calma en ti, amor tan bello Tus caricias me llevan al rico cielo Es tu amor mi locura, no tengo duda Y el aplauso cariñoso Para estas dos parejas Y gracias también a dos parejas que están acompañándonos con nosotros El cloro de coca y partió Y también para Despiga de Arroz de Ancu Un aplauso para ellos Y también para la... Yo buscaba, no estaban... Pero ellos también están participando Son del ballet folclórico Bafona Son hijos ilustres de Tomé Están más curados que... Pero es lo que hay, ¿ah? Oye, vamos a seguir acompañándonos Y seguimos Ellos son de la región del Maule Que ellos son de la comuna de Curico Campeones nacionales entre leyendas y tradiciones de Salamanca Les saludamos a la señorita Daniela Paz, vulgar Silva Y Franco González Silva Ahí está, esta categoría Seguimos conociendo Región Metropolitana Comuna de Recoleta Ellos son campeones nacionales de adultos Mártir y Dantuco El cariño y el aplauso para la señorita Tamara Contador Roa y Hans Vázquez y Hernández Ahí está, en las cuecas Y en las cuecas Allí ven de la Japón Más en la mano, chiquillos Más en la mano, chiquillos Palmitas, 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 palmitas Y nos vemos con las palitas arriba 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 De mi piel, de mi piel floreza el amor Pues dime tú, dime tú, ¿qué hago sin ti? Brillan mis, brillan mis ojos al verte No consigo mi vida, olvido tus besos Sin aquellas miradas, muero por eso No consigo mi vida, olvido tus besos Muero por eso y sin ti, no hay remedio Para este mal de amores, triste consuelo Con lo que en otro rizo, que es mi felicidad Gracias. ¡Gracias! 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 Junto al río, calle, calle Va creciendo un semillero a nuestro folclor Va creciendo un semillero a nuestro folclor Es una nueva esperanza Nueva cepa de cualquiera es para nuestro folclor Junto al río, calle, calle va nuestro folclor Amor y sentimiento, pasión y danza Ya está en día y noche para bailarla Amor y sentimiento, pasión y danza Para bailarla, sí, y pa' que no pare Están batiendo y bailando Y así no calle Es el club de esperanzas Del calle, calle Exactamente, esperanza del calle, calle Con 18 años de trayectoria ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Quieren ser ahí más, chiquillos! ¡Quieren ser ahí nomás! ¡Chiquillos! Ellos se han sacado de la cresta durante este año Y todos estos 15 años de recibir a cada una de estas parejas Ellos están ahí en el escenario A veces están ahí armando, poniendo tela, poniendo silla Poniéndolos cholguán para que cada una de estas parejas se sientan cómodos en el escenario El aplauso más grande es para la esperanza del calle, calle ¡Buenas gracias a todos los que jueguen! ¡Luy bien! Vamos a presentar a esta pareja Esta pareja que está junto a nosotros Y es primera vez Obviamente que ya lleva 3 años este campeonato Y nosotros queremos darle también un carácter inclusivo También en esta muestra de pequeños y grandes campeones Ellos los llamamos por teléfono Y la organización dijo Sí, queremos que estén nuestros campeones nacionales De personas en situación con capacidad diferente ¡El aplauso y el cariño! Ellos son de la región de la Araucanía En la comuna de Villarrica A nuestros campeones nacionales De personas en situación con capacidad diferente ¡El aplauso para ellos! Para Coyri Ollana Edel Silva Y Nicolás Hernández Márquez El aplauso, bienvenido pues A la región de Los Ríos La fiesta para ustedes Todita, todita para ustedes Y nos vamos Con la JPE Del Aja Y las palmitas Suavecitas Con la JPE A ver mejor así Con las manitas arriba Así Con las manitas arriba Eso Eso, qué bonito Hay mujeres románticas tratando, ¿no? Sí A ver Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y nos vamos Y nos vamos Y esas palmitas Arriba, 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 bueno Vale mi canción Vale mi canción Vale mi canción Anima mal Vale mi canción Almuh Mar Mar L ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguimos, seguimos, pues! Vamos a presentar a nuestra dueña de casa. Ella es la presidenta de esta Feria de Custombristas y de todos estos locales que ha estado acompañándonos. Y ella quiso participar en el campeonato de Cueca Chora y fue campeona regional. El aplauso fuerte para nuestra gran amiga, que siempre nos recibe en esta linda casa, a Dori Medina Matías y don Héctor Wilder Vitechik. ¿Así? Vitechik. Algo así. Así es la botana. Nuestros campeones regionales de Cueca Chura. El aplauso para ellos. Oye, dueña de casa. Ella es la que estuvo acompañada. Una fuerte aplauso, wey. Adelante, wey. Recibe ese aplauso. Envasada, ¿envasada, cierto? O música en vivo. Usted diga, Cueca Envasada, Envasada. Estimado, estire el dedo y ponga play. ¡A la cancha, niñito! ¡Y la palpita hacia arriba, seguido! ¡Hacemos de punta y taco, cacho! ¡Que saca la taquita! ¡No, poiga! ¡Y ya, niño! ¡Jóndale, bóndale! ¡Leña, leña! ¡Bueno, bueno! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Pañuelo, pañuelo para la cueca! ¡Pañuelo, pañuelo para llorar! Pañuelo, pañuelo para llorar En la triste despedida El pañuelo, pañuelo de flamear Pañuelo, pañuelo para la cueca Pa' una herida casual, mi vida está el pañuelo Para un alma rodeada, mi vida es un consuelo Pa' una herida casual, mi vida está el pañuelo Ay, ese es un consuelo que mi vida sí está abordado Recuerdo de una dama, mi vida para su amado Pañuelo, mi vida está el pañuelo Compañuelo, mi vida está el pañuelo Y al ser venciado Un aplauso para nuestros campeones regionales de la cueca chura No hay primera sin segunda, dicen por ahí, pues Si el flaco fuera el guatón Y si el narigón fuera ñato Y si este que está al lado mío Resultara colipato Y nos vamos Déjale, compadito Y la salida, salida Estas son las cuecas que me gustan a mí, pues niñito A un joven que yo conozco de cola y tirante Se ve que a la patita se ve que se ve que a la patita le atrapa adelante Y se le nota de lejos de cola y tirante, de que tiene la falleta de atrapa delante, a un joven que yo conozco de cola y tirante. Y se le nota de lejos de cola y tirante, de que tiene la falleta de atrapa delante, a un joven que yo conozco de cola y tirante. Y se le nota de lejos de cola y tirante, de que tiene la falleta de atrapa delante, a un joven que yo conozco de cola y tirante, de que tiene la falleta de atrapa delante, a un joven que yo conozco de cola y tirante. A un joven que yo conozco de cola y tirante, a un joven que yo conozco de cola y tirante. ¡Precisa! Cortita y precisa, así bien... ¡Ahí no va! Oye, mira, recibe ese aplauso cariñoso de este público de también estar en nuestra casa. Venga para acá, venga para acá, en nuestra casa. Te voy a entregar el micrófono para que también entregue esas palabras cariñosas. Amigos, amigos, venga para acá también. Que cada año, ustedes mismos, usted, nos abre las puertas de este encuentro folclórico, acostumbrista también, y esta feria donde todos los locatarios nos entrega su cariño. Un poquito, granito de arena, pues de cada empanadita, cada dulce, cada cordero, que me probé un cordero que está ahí al fondo de nuestro amigo, espectacular. Así que, queremos entregarte el micrófono, agradecer también a toda esta gente maravillosa que viene de todo Chile. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos a todos. Nosotros, como Encuentro Costumbrista de la Playa Grande de Niebla, estamos muy contentos de recibir a los campeones de Chile. Siempre son bienvenidos todos. Nosotros, acá como Encuentro, les damos la bienvenida a todo lo que es folclor, a todas las personas, a todos los artistas que quieran participar, mostrar su arte, sus bailes, su música. Así que, aquí me tienen igual como campeona regional. Nunca pensé que iba a estar bailando aquí con ustedes. Fue como, bueno, siempre me ha gustado el folclor, siempre he sido folclorista, se puede decir. Me invitaron a participar del evento de Cuecachora. Fui y gané, sin pensar, pero aquí estamos con mi esposo, preparándonos para el nacional. Así que, un poquito nerviosos nomás, porque nunca habíamos hecho esto. Pero, pero bien. Bueno, y a todos, un fuerte abrazo, que lo pasen muy bien, que recorran Valdivia, todas sus zonas. Bueno, y acá en el Encuentro Costumbrista siempre van a tener las puertas abiertas para todos, y todos los folcloristas y todo el público que venga a visitarnos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted por acompañarnos cada año. Ya son 15 años que venimos para acá a este encuentro, a esta gente maravillosa, como dije anteriormente, de acompañarnos. Qué lindo bailar con su esposo. ¿Cómo se porta? ¿Cómo se porta? Bien. Muy bien, ahí estamos. Así que, no, se porta bien. ¿Cuántos años ya de matrimonio? No, 31. 31. Mira, hoy un aplauso para este matrimonio. Y nos vamos con esta cueca, la última cueca de ustedes. Pónganlelo más, pues. Pónganlelo más, pues. Pónganlelo más, pues. Pónganle más, pues. Miren, desesperado, caras pa' perdónenme, señor cura, el pecado más simple y más sencillo a mi suegra, yo le hice cinco chiquillos, el pecado más simple y más sencillo. En el coche que yo sé, y a mi cuñal, la mayor tamaría, la otra preñada, dejado pa' callao, no hay ni un pecado. El aplauso fuerte y cariñoso, vengan para acá chiquillos, pongan, pongan seis para que te reciba el aplauso de nuestros músicos. De mi vida viene este verso, y lo digo con toda emoción, este matrimonio va a ir a la cueca, con la cueca con el corazón. Del corazón ahí sí, y esta noche y esta tarde lo digo ahora, ellos son otros campeones de la cueca chora. El aplauso para ellos. Gracias, Pedro. Ya, seguimos. ¿Hoy está cambiado el tío Pato? Ah, no, no, el de atrás. Hoy estamos, oye, recién había un pájaro ahí, que andaba por ahí dejando su recuerdo, ¿eh? Ya, afuera, guichi, guichi, guichi. Nos vamos, pues ellos son de la región del Maule, comuna de Linares. Nuestros campeones nacionales adultos, vendimia de oro. El aplauso para Fernanda León Ponce y Nelson Quesada Navarro. El aplauso para ellos, bienvenidos. También nuestros amigos de la región metropolitana, comuna de Melivilla. Nuestros campeones nacionales adultos, campeón de campeones. El aplauso para Macarena Martínez Martínez y Felipe Cabezas Monte. El aplauso para ellos. Dos parejas en la pista y en las cuecas. Allí, ven. Y nos vamos con las parrugas, arriba, 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 arriba. Eh, 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 jale. Estamos bien, ¿cierto? Estamos bien. Nada, nada, nada. Ok. Hay que esquivar, hay que esquivar. Y nos vemos. ¡Vamos! Y él después ¡Ay, mi fe! Prisionero Prisionero Del recuerdo Caramba, cuando se torció el destino Caramba, cuando se torció el destino Encerrado Quiento este amor Caramba, cada cual tomó un camino Caramba, prisionero del recuerdo Contigo, Álvaro, que por un momento Quizás fuera tan fuerte el sentimiento Contigo, Álvaro, que por un momento El sentimiento hay en ti Mi enamorado Será siempre el recuerdo De mi pasado Solo por un instante Fue este amante El aplauso también para nuestros campeones nacionales Pendimia de oro Y también Campeones Campeón de campeones De esta categoría Y nos vamos A la segunda Música 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 Y esas palmitas ¿A dónde estamos, chiquillos? Arriba, arriba Pueblitas, palmitas Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Palmitas, palmitas Música Me grito por Dios la despedida Tus ojos dos que andanme Me grito por Dios la despedida Tus ojos dos que andanme Me grita tus labios Tus labios severos jueces Me grito por Dios la despedida Que pudieran condenarme Me grito por Dios la despedida Que tu pecho fuera calme Tus manos dos arrojes Caramba tus brazos brillos Me grito por Dios la despedida Caramba yo en el presidio Me grito por Dios la despedida Caramba tus brazos brillos Me grito por Dios la despedida Caramba yo en mi condena Me grito por Dios la despedida Caramba hay en tus cadenas Pero la libertad Caramba nunca jamás Con un fuerte aplauso para todos los que andanme Con un fuerte aplauso para todos los que andanme El tibia de Ojo y con 10 de campeones Que estén presentes en este escenario Así que están acá junto a nosotros Acompañándonos en esta jornada Muy bien Oye hay gente Hay gente de Santiago Acá hay gente de Santiago ¿Dónde está hay gente de Santiago? Santiago ahí Rancagua hay gente de Rancagua Valdivia Gente de Valdivia Eso Niebla Gente de Niebla ¿Aquí hay una avena de Niebla? Mira bienvenida Oye ¿Quién más por allá? Por allá al fondo ¿Dónde? Allá Santiago Linares Gente de Linares ¿A dónde? Linares Rancagua Linares por ahí Molina Grande Molina De Tomé Por acá Tomé 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 Y de Tomé 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 Y seguimos tomando De Tomé Ustedes retoman Oye más que Arica Y Quique San Carlos Por allá al fondo Antofagasta Mira Coterránea Qué linda gente de Antofagasta Antofalombia Sí ya estamos llenos Ya vamos Pero no importa ¿Aquí más? Por allá al fondo Por allá Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Allá al fondo ¿Dónde? Santiago también Por allá estamos en Santiago Oye un aplauso para todos los chilenos ¿Hay algún extranjero por acá? ¿Dónde hay extranjero? De Colombia Venezuela Venezuela Perú Bolivia Venezuela Oh ¿Lo escuchas? ¿Ah? ¿De España? Mira Oye un aplauso para los españoles Viva España Viva Sevilla Viva tu abuela Que está en la silla Ya ¿Dónde? ¿De Perú? ¿De Perú? ¿Qué más? ¿Qué menos? Una cusquiñita nomás Con cuidado con las palomas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venezuela También Mira Hay chilenos ¿Cierto? Hay chilenos Todavía quedamos chilenos ¿Dónde amigo mío? Mira ¿Ah? ¿De Japón? ¡Ah! ¿De Japón? Ah ¿Te gusta el pan con jamón? Ah Ahí era ¿De dónde amigo mío? De Puerto Montt Oye un aplauso A la gente de Puerto Montt Ustedes saben ¿Cuál es el país Que habla? No No voy a decir nada Ya Sigamos Vamos con la región metropolitana Ellos son de la comuna El Monte Ellos son Nuestros campeones nacionales Segatoria Adulto Norte Grande Se hablamos La señorita Fabiana González Llano Y Carlos Zúñiga Cepeda Y Nos vamos con la región De Atacama Ellos son de la comuna De Copiapó Con otros campeones nacionales Adulto Tradición Chilena De Gorbea Saludamos a la señorita Victoria Olivares Cueto Y Sebastián Barrera Juan Chica Y ahí está Dos categorías Presente En este escenario Aquí en Playa Grande En Niebla Y en Las Cuecas Allí ven Del Aja Y seguimos a decir Y nos fuimos a las palmitas ¡Arriba, rowapa, rowba, wszystko! Arriba, río! ¡Vuuuuhuu! ¡Yésale, campanito! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! Y póngale, 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 póngale Y dale, 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 dale Póngale nomás fue Y en las cuecas Ay, ven Póngale, cosita nomás fue Póngale, póngale, hágale, cosita Póngale, póngale, hágale, palpita fue Cuando te tengo a mezclar En el frigo es un sueño En el frigo es un sueño Cuando te salgas tus dedos Siento que llevas al cielo Cuando te tengo en mis brazos Es un sueño de ternura La que me inspira La que grita mis miedos Y me da vida Es tu sueño de ternura La que me inspira Y me da vida en ti Amor profundo Eres lo que más quiero Todo mi mundo Como te inspira Como te inspira Fue fuerte el aplauso Para estas dos categorías Adulto norte y grande Y también adulto Tradición chilena de Gorbea Y nos vamos A la segunda ¡Suscríbete al canal! 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 Sus bellos labios En tu boca doy sí Siento en el alma Que aunque ha pasado el tiempo Tú aún me extrañas Hoy es vuelta mirado Amor preciado Oiga, fuerte el aplauso para estas dos categorías A la categoría Norte Grande Y también Tradiciones de Chile de Gorrea Más fuerte el aplauso para ellos Seguimos y antes de seguir A alguien no le gusta que la saluden Pero la voy a saludar igual porque la quiero mucho Gracias a ella y a toda su familia Yo llevo cinco años en este escenario maravilloso Que estamos en este La tía Orlinda Troncoso, póngase de pie mi niña Póngase de pie y recibamos ese aplauso Una gran maestra de nuestra música, folclore Gran jurado Y ha estado en diferentes escenarios Fuerte el aplauso para la tía Orlinda Gracias mi niña Va a ser grande, la quiero mucho Seguimos, seguimos pues Vamos a la región metropolitana Ellos son de la comuna de San Bernardo Nuestros amigos campeones nacionales De categoría juvenil de Paine El aplauso para la señorita Fernanda Muñoz Gallardo Y Tomás Alexi González Llano Ahí está Juvenil de Paine Y seguimos con la región libertador Bernardo Higgins Riquelme Ellos son de la comuna de Pichilemu Ellos son nuestros campeones nacionales Juvenil San Pedro de Bilibilla Ellos son de la región metropolitana Saludamos a la señorita María José Reyes Pérez Y José Antonio Reyes Urzúa Ahí está Estas dos categorías Y seguimos En esta tardecita de día sábado Aquí en Niebla Aquí en la playa grande En este encuentro costumbre Esta ponga de la machiquillos ¿Por qué no puedo olvidarte? Y seguimos Y seguimos Y en las cuecas Ahí ven Y pongale, pongale, pongale Y ágale, ágale, ágale Ágale, ágale, ágale Y en las cuecas Cuálmitas, cuálmitas Cuálmitas, cuálmitas Juega Prrr, ha, ha, ha Prrr, ha, ha Prrr, ha Prrr, ha ¿Por qué no puedo olvidarse si ya no es la voz perdida? Si ya nuestro amor terminó, el sol ya escondió su luz y con tu querer se marchó. ¿Por qué no puedo olvidarse si ya no es la voz perdida? Han pasado los años y no te olvido de lo vivido y sí. Solo me queda llorar a tu partida, que es mi pena. Yo no quiero dejarte, quiero olvidarte. Y nos vamos que es la segunda, no más puede. Póscale, póscale, hágale, hágale. Póscale, póscale, hágale, hágale, no más puede. Y el público, arriba la palma, sáquense los guantes. Arriba la palma, sáquense los guantes. Quiero ver en tu mirada si tú me sigues queriendo, cariño mío. Si tú me sigues queriendo, cariño mío. La esperanza que yo tengo es la luz que hay en tus ojos, cariño mío. Quiero ver en tu mirada, cariño mío. Porque eres mi delirio y mi consuelo. Eres también mi calma, cariño, y mi desvelo. Porque eres mi delirio, cariño, y mi consuelo. Y mi desvelo, ay sí, por todo el tiempo. Esperaré paciente, cariño, tu amor eterno. Si en tu amor yo no vivo, vuelve contigo. Que el aplauso van a despedir a estas dos parejas. Categoría Juvenil de Paine y también Juvenil San Pedro de Melipi. ¿Apresentación, chiquillos? Hoy más fuerte el aplauso para ellos. Ahí están las dos parejas. Oye, mandémonos un grito bien guaso a esto dicen. ¡Sí, bien, bien, bien! A la cuenta de tres, a la cuenta de tres. El mejor grito de guaso, a la una, a las doce, a las tres. No, 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 no. Mira que ya está meando. A ver si no, un, dos, tres. Hay solamente mujeres, solamente mujeres. Nada más que mujeres participo de la deidad de acá. El mejor grito bien guasa a las cuarenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Ya. Adelante nomás, bienvenido Estamos esperando a ustedes para que empezamos Adelante nomás Adelante solamente de los hombres El mejor grito bien guaso de los hombres A la 1, a la 2 y a la 3 Muy bien, vamos Y nos vamos a la región metropolitana Ellos son de la comuna de Quilicura En nuestros campeones nacionales Maestros adultos, joven, senior Y saludamos a la señora Mónica Graciela Tapia Leal Y don Patricio Manríquez Gutiérrez El aplauso para ellos, bienvenidos Ellos son también de la región Libertador Bernardo Giggins, Enrique Elme Ellos son de la comuna de Peumo Ellos son nuestros campeones nacionales Super senior, corazón de Pelarco Y el cariño Para la señora Giovanna Gamboa Zúñiga y Enrique Díaz Ramírez Ahí están nuestros campeones nacionales Y en las cuicas A Jipén del Aja Ya, y nos vemos Saludos Y el grito Y el grito bien guaso Dice ¡Feliz! Arriba, 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 arriba Y las palmitas Arriba, arriba Mi, el grito bien guapo Y las palmitas Pongale, 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 pongale Y hágale, 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 no más whé Jajajajay Jajajajay Jajajaj Pueblita, pueblita, pueblita Jajajaj Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Y nos fuimos con la Jifel de La Hague. ¡Abre los más arriba de las palmas! ¡Sáquese los guantes, sáquese los guantes, sáquese los guantes! ¡Qué es la Jifel! ¡Abre los más arriba de las palmas! ¡Abre los más arriba de las palmas! ¡Abre los más arriba de las palmas, sáquese los guantes, sáquese los guantes, sáquese los guantes! ¡Abre los más arriba de las palmas! ¡Abre los más arriba de las palmas! Y señor Año Dorado, a Fabiola Hernández Pedregal, también bienvenida a esta gran organización y este gran evento. Y los vamos a presentar, pues, a nuestros campeones nacionales de esta categoría, Vendime de Cauquenes. Ellos son de la región de Los Lagos, comuna de Osorno. El aplauso para María Paz, Peralta Bravo y Felipe Jofre Gómez. ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenidos, chiquillos! ¡Se agarró un doblete, eh! ¡Doblete! Campeones nacionales en cuica y en danza representativa. Y en las cuicas, nuestros amigos de AJP. Y nos vemos con las palmitas arriba, pues, y que se escuche, pues. ¡Gira el grito, el grito, el grito! ¡Déjale, guacho! ¡Déjale, pígalo, viejo! 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 Posita, pangale palmitas también, pues Prrrr, ja, 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 ja Prrrr, ja Quieres hijos para amarte Te lo piste el corazón Te lo piste el corazón Hoy mi vida es tu vida Eres sueño de mi amor He nacido para amarte Esperaba en el tiempo Que tú llegaras Que yo soñaba y fingí Por ser mi todo El amor más profundo Mi gran tesoro Vivir para durarte Vivir para amarte Te lo piste el corazón En la vida Puerta, 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 puerta Gracias por ver el video 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 왜냐하면 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! What about we 어떻게 sthed 12, 15, 16 y dice, así terminamos esta linda jornada aquí en Playa Grande, en niebla para todos ustedes y también abramos un poquito chiquillos, abramos un poquito aquí, abramos, abramos, abramos y brindemos el aplauso a este gran grupo, Ayipen de Laja, que estuvo amenazando las cuecas, chiquillas, pónganse de pie, pónganse de pie ahí, que van a estar mañana también junto a nosotros. Oye, mañana vamos a estar con Ayipen, Millantue de Los Ángeles, brotes de puntitaco y cerrando la noche, ¿qué personajes? ¿A dónde no? Ya chiquillos, y nos vamos, gracias, muy buenas tardes, nos vemos en la próxima oportunidad, el próximo año, pero mañana vamos a estar en Valdivia, en vivo y en directo para todos ustedes, nos vemos, mi nombre es José Donoso y nos vemos, gracias, buenas noches y viva Chile mierda. ¡Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciséis! ¡Cueca! Club de Cueca, Esperanzas del Calle Calle, te invita a la decimoquinta muestra nacional de Cueca, de pequeños y grandes campeones de Chile, Valdivia veinte, veintitrés, siete de octubre, en la muestra costumbrista de Niebla, desde las quince horas, ocho de octubre, gimnasio del colegio teniente merino de Valdivia, desde las veinte horas, entrada liberada. Anima, José Donoso, Ameniza, Millantue de Los Ángeles, Brotes de los de Punta y Taco, y Ayipen de Laja, un proyecto financiado con fondos otorgados por el gobierno regional de los ríos, auspicia, ilustre municipalidad de Valdivia, décimoquinta muestra nacional de Cueca, de pequeños y grandes campeones de Chile, Valdivia veinte, veintitrés, un evento al que no hay que faltar.